En otras noticias, por primera vez, Colombia fue sede de la Cumbre Mundial de Bancos de Desarrollo. Rémi Rieu, director general de la Agencia Francesa de Desarrollo, habló en exclusiva con Noticias Caracol sobre nuestro país como oportunidad de fomentar el cambio en la región a través de la financiación de iniciativas. Señor Rémi Rieu, director ejecutivo de la Agencia Francesa de Desarrollo, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias por la invitación. La Cumbre de Finanzas en Común, la FIC, se ha consolidado como el encuentro para los bancos públicos de desarrollo del mundo, reuniendo a 1.500 delegados. ¿Cuál diría usted es la gran conclusión? Fue una cumbre muy importante y no me sorprendió que sucediera aquí en Colombia, así que por primera vez realmente reunimos a todos los bancos públicos de desarrollo, seis aquí en Colombia, y durante mucho tiempo estas instituciones han sido pasadas por alto o han sido invisibles mientras juegan un papel crucial en la transformación de nuestro sistema financiero hacia la sostenibilidad y el financiamiento de las categorías, de las comunidades o territorios más vulnerables, por lo que esta fue una manera de hacer que este grupo sea visible primero, para que pueda liderar con otras partes interesadas y reciban más financiamiento. El presidente Petro estuvo allí para guiarnos, recibimos el mensaje y concluimos que nos alinearemos con los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París, todos nosotros, y movilizaremos a nuestros clientes y socios en esa dirección, impulsaremos innovaciones para que pronto exista un laboratorio de innovación en la cumbre, haremos un gran programa de asistencia técnica para reforzar la capacidad de todos nosotros. Se ha conocido que es fundamental movilizar capital público para ampliar los préstamos verdes de maneras que también sean socialmente justas. ¿Han comenzado a hacer este cambio en la región de América Latina o aquí en Colombia? Colombia es el lugar perfecto para eso porque tiene seis bancos de desarrollo. Quiero mencionar particularmente a Banco Oldets, nuestro querido Javier Díaz, pero también está Finagro y el Banco Agrario y la Agricultura. Tiene que cambiar sus prácticas teniendo en cuenta el cambio climático. También tienen la financiera de desarrollo nacional. Ya no podemos construir de la misma forma que lo hacíamos. Hay que ser resilientes a lo que está sucediendo. Está también Findeter, un socio cercano financiando los municipios. Estuve en Barranquilla, en Bogotá, trabajamos mucho en Medellín y por supuesto también ICTETS para los estudiantes. Entonces, este grupo de instituciones, todos sentimos lo mismo, sabemos lo que hacemos y tenemos la voluntad de cooperar. Queremos aprender unos de otros porque todos buscamos soluciones en China, en Sudáfrica, en Europa, en América Latina y el Caribe. No tenemos todas las respuestas, pero estamos seguros de que queremos tenerlas. Y es que por primera vez esta cumbre se realizó en Colombia, en Cartagena. ¿Qué significa para nuestro país? Ayer en Barranquilla visitamos la Ciénaga, el parque natural. Es una inversión, es un proyecto. Por supuesto, el alcalde Jaime Pumarejo lo está impulsando y quedé muy impresionado por la velocidad de ejecución. Quiero decir, la financiación fue diseñada hace apenas dos años y ya pronto estará completamente abierta al público para que la gente de Barranquilla pueda reconectarse con los ecosistemas. Usted, como director ejecutivo de la FDA, ¿cuál diría que es el futuro de Colombia, de la región o incluso del mundo? Hemos trabajado como agencia durante 15 años en el país. Desde 2009, hemos invertido 3.5 billones de euros en el país. Quiero decir, Colombia se ha convertido en un país de operaciones de entre 150 en el mundo con los que estamos cooperando y es un país importante. Creo que el futuro viene de países como Colombia porque tal vez ustedes están enfrentando antes que otros países lo que está sucediendo. Quiero decir, se ubican en la línea del Ecuador donde se extremarán las temperaturas, donde eventos extremos sucederán también en el Caribe, tan cerca de tu línea costera. Por lo que probablemente en países como Colombia se crearán las soluciones antes que países como Francia. Por lo tanto, invertir en Colombia como lo estamos haciendo en la Agencia Francesa para el Desarrollo es bueno para Colombia. Espero, y estamos tratando de hacerlo de la manera adecuada, pero también es bueno para todos nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti.